Martín envió el 8 de mayo un oficio al gobierno regional solicitándose informe las acciones que venían realizando en la región por la implementación de las plantas de oxígeno de Moyobamba y Tarapoto. Congresista Santillana, ¿cómo está usted? ¿Le han respondido? Buenas tardes, en realidad me he respondido pero con un comunicado, un comunicado para toda la región, donde me dice que el abastecimiento del oxígeno está garantizado en la región San Martín. Se imagina usted, y acá todavía pone, ¿no? Totalmente asegurado, tanto para tratamientos clínicos habituales y como para pacientes COVID. Eso es lo que saca un comunicado el 9 de mayo. Es increíble que desde esa fecha ya le estábamos avisando, le estábamos diciendo a nuestro gobernador que tiene que mandar a arreglar las plantas que tenemos en Moyobamba y Tarapoto. Y ahorita, discúlpeme, en estos momentos el presidente, el gobernador se encuentra en la comisión de presupuesto. ¿Cómo no aplaudirle? Tendría que aplaudirle a mi gobernador porque en papeles todo está bien en mi región San Martín. Incluso dice que participa de colectas. ¿Qué colecta ha participado? Discúlpeme, porque en Tarapoto y en distintas provincias han hecho colectas. Los párrocos con otras personas han hecho colectas. ¿Para qué? Para recaudar fondos y poder querer comprar una planta de oxígeno, pero no se ha logrado. ¿Acaso el gobernador ahí va a decir, bien, yo les aplaudo? No, no ha dicho nada nuestro gobernador. Nuestra gente, señor, se está muriendo. ¿Desde qué fecha estamos pidiéndole nosotros, yo como congresista? ¿Ustedes desde qué fecha le estoy pidiendo? Desde el 8 de mayo. Y son 5.475 contagiados tenemos acá en la región San Martín. Ahora, además de eso, está la investigación por un presunto tráfico de oxígeno en un hospital del Ministerio de Salud. Se habla de que detrás de la inoperatividad de la planta de oxígeno estaría operando una presunta mafia organizada, que además tendría vínculos con el gobierno regional de San Martín. Esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público y lo ha señalado a través de un comunicado. Desde el Congreso, ¿qué acciones va usted a impulsar? Ya estamos presentando documentos a la Contraloría. Hemos presentado un documento. Y también el gobierno regional ya está más de un año y medio. Ha tenido tiempo para mandar a arreglar las plantas de oxígeno y no estar comprando pues afuera. Creo que hubiese sido más cómodo mandar a arreglar esas plantas que estar comprando hacia afuera. Y ahorita miren qué circunstancias estamos, señor. Ahorita la gente hasta este momento está haciendo cola, en este pleno rol está haciendo cola para tener un balón de oxígeno. Los pacientes están muriendo por oxígeno. Y bienvenido lo que dice el gobernador. Ahorita que lo escuché, que de acá todavía vamos a tener pues en julio, hasta el 10, 15 de julio, hasta ahí cuántas personas van a morir. Van a fallecer porque no hay oxígeno, no tenemos personal, no hay camas, no hay ventiladores. Y eso no es nada, señor periodista. En Esalú es peor. A Esalú ya no se quiere ir porque sales en un cajón. Ahora, están anunciando en Esalú la compra de una nueva planta de oxígeno medicinal, ¿no? Para abastecer a pacientes COVID en los centros de salud de la región San Martín. ¿Cree que eso puede aminorar la crisis? Señor periodista, pero necesitamos ya, no palabras, no papeles, como está demostrando el gobernador. Y queremos y bienvenido. Si la planta se podría implementar ya, que venga, porque necesitamos en San Martín nomás casi 300 balones de oxígeno diario. Ahorita estamos peor porque la gente se está enfermando peor, se está yendo con este virus, se está yendo peor al hospital. Y hay pacientes que están en sus casas. ¿Dónde están nuestras autoridades? Yo digo que son incapaces porque hemos tenido más de dos meses. Hemos tenido ejemplo, como siempre digo a Loreto, ¿por qué nuestro gobernador, cuando nosotros hemos querido hablar con él y decirle que, por favor, tiene que arreglar esa planta de oxígeno? Profesionales que tenemos en San Martín no ha dejado entrar a ver esa planta de oxígeno. Y ahorita son las consecuencias que estamos teniendo. Señores, la impotencia de ver la gente que espera ahí y le entreguen a sus pacientes un cajón, un cajón. Y para él creo que no sucede, como él mismo declara, que los pacientes están muriendo no por oxígeno. Entonces, ¿por qué se están muriendo? ¿Por qué los médicos están haciendo sus plantones? Probablemente porque no se están dando abasto. De hecho, hay dos plantas funcionando en San Martín. Ahora, el repuesto para la que está averiada está llegando, según nos informan hoy, a la región San Martín. Así que esperemos que eso pueda, de alguna forma, vamos a recomponer esta situación. Hay una planta que está funcionando para el MINSA recién, recién el sábado o el día no es en la noche que hay que hacer un arreglo, un convenio, el gobernador. Pero aparte la planta que es particular y la planta que ha llegado particular también todavía no está funcionando. Entonces, ¿por qué estamos haciendo cola? ¿Por qué estamos saliendo a comprar en Yurimaguas? ¿Por qué estamos mandando a comprar en Chiclayo, en Cajamarca? ¿Por qué estamos abastecidos? No, señor, señor. Por favor, apoye que el gobierno por supuesto, de eso se trata, congresista. Pero solamente le voy a informar y además tengo aquí a la vista una fotografía de un embarque que en este momento está dirigiéndose a la región San Martín desde el grupo aéreo número 8. Sería bueno tener la fotografía también en la plataforma de televisión. Mira, a ver, son, según la información que llega desde el Ministerio de Salud, con cargo a que esto pueda ya plasmarse pronto en la realidad, porque como nos está contando la congresista Robertina Santillana, es una situación urgente, alarmante. Son dos plantas desde el MINSA que funcionan en San Martín. Hay una que está averiada, ¿de acuerdo? Hay una que está averiada. El repuesto para la que está averiada está, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Salud, llegando hoy a la región San Martín. Y en este momento, según el MINSA nos está reportando, está ya empacada y lista para salir a la región San Martín. De hecho, está en este momento en el grupo aéreo número 8. Estoy viendo yo la fotografía en este momento. Está empaquetada, está en el container, lista para salir y esperemos que llegue en lo que toma el vuelo, que es una hora y pico, y luego que esto pueda armarse. Entendemos que, de acuerdo a esos tiempos, podría estar operativa calculando, grosso modo, el día de mañana. Pero esto, sin duda, requiere atención urgente. Por lo menos, es lo que se está reportando desde el Ministerio de Salud. Muchas gracias a la congresista Robertina Santillana por esta entrevista y gracias, sobre todo, por darnos cuenta de la situación en la región San Martín, que la está pasando también muy mal. Vamos a la pausa y regresamos.